Mi nombre es Doris Carrera, soy víctima de la violencia del municipio de Villagarzón y mi proyecto de vida es tener un buen trabajo y el trabajo poder compartir con ellos en el estudio, darles un buen estudio y me hace feliz estar con ellos siempre compartiendo y compartir todas las bendiciones de Dios que me ha dado.